muy buenas agentes cómo están soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para el canal bueno ya tenemos los detalles de la actualización por cierto manda huevos anoche me desvelé me acosté a las 4 esperando esto porque siempre lo sacan a las 3 y se les ocurrió tirarlo una hora prudente salió hace dos horas y pico me imagino que si aquí son las 9 y 44 me imagino que salió a eso de las no sé 6 de la madrugada pero tampoco que sea tan prudente pero por lo menos 6 de la mañana ya uno si se acusó temprano ya se está falta una horita una hora y media para para despertarse pero bueno eso no es el punto antes de iniciar recuerden que estamos hoy en tweets en la noche como todos los días de hecho ayer estábamos en tweets reaccionando los a los trailers de las nuevas películas o series whatever de marvel algo donde winter soldier otro taller que salió de black widow y así reaccionando a cosas hablando jugando a ver feedback y metiéndome cuentas de suscriptores revisando cuentas un montón de cosas lo típico es el punto es mejor dicho que duramos dos horas aproximadamente haciendo un montón de cosita de marfil de falla así que si te interesa pásate por el tweets que logras en la primera línea de la descripción de este vídeo vamos a ver el aviso a ver qué pintar este marín de doping web a veces le doy un clic a la cosa de la página y tarda un montón en abrir estos son los detalles a ver detalle de la actualización saludos agentes este es m fragment de marfilter fight comienza la nueva era de mutantes down of x que consta de varias historias de mutantes será el tema principal de la actualización de febrero cuatro son informes nuevos para deadpool cable gambit y un uniforme mejorado para night cloud mejorado si dicen mejorado puede ser que se refiera a un rigor que al personaje o algo así se agregó cable de tres potencial agua que ni tres tendencia potencial añadido para dos mutantes he hecho un vistazo a sus poderes x gen y minuta más fuerte además para apoyar el crecimiento del héroe la experiencia de un uniforme mental a usar boletos claros también se han preparado mejoras para el procesador y dispositivos cual no sé qué es eso así que usará con prudencia no sé no se verá qué es que es eso por último disfruta de la actualización de febrero desafiando timeline battle challenge league y alianza con que es challenge league new york con tus mutantes reforzados eso es lo de los cambios que van a ver en el futuro y todo eso cinco uniformes nuevos arriba dijo cuatro ok si uniforme nuevo hecho un vistazo a su nuevo aspecto y poderes a bueno lo que pasa es que este es doble este es tiene sinergia hecho un vistazo a su nuevo aspecto y poderes de los uniformes los mutantes fortalecidos y sus aliados lucharán por los derechos de e intereses de los mutantes de los ney claudio lástima que x 23 no se menciona pero eso obviamente porque está la mitad de mes y obviamente la derrota me ha quitado los detalles del uniforme de hecho me interesa mucho ver qué tal viene aquí de pul 30 aniversario y black versión superhéroe efectos y tiene daño en cadena el efecto de la habilidad helen factor no tiene daño en cadena cambió el efecto de la habilidad work with a month se aplica a ti mismo 90% de recuperación de la vida e incrementada garantizada de todo es un 20% o sea te da un 20% de hp y te aumenta el esquivo garantizado en 20% ok helen factor passive es en la que se había mejorado incrementa el efecto cuando avances a tier 3 la activación cuando tu vida esté por debajo del 35% se aplica a ti 45% de recuperación de la vida máxima se recupera todavía más hoy en día la primera habilidad joint así se llama se aplica a enemigos inflige 30% de daño al desangrado cada un segundo remueve elasticidad durante tres segundos parálisis con ignorar inmunidad ok habilidad número 2 shoring spreads se aplica a enemigos e inflige 30 de daño de quemadura cada un segundo da stun también o sea guau si si fuera meta venga bx tiene 22 de buff ahí y la habilidad número 3 artistic asistí nation asistí nation se aplica a enemigos e inflige daño de quemadura cada 30 cada un segundo 30% de daño de quemadura cada un segundo durante tres segundos se aplica a ti mismo super armadura todas las defensas 50% durante siete segundos incrementa el daño en 50% por un ataque solo se potencia esa habilidad la vida número 4 se aplica enemigos 30 de daño de sangrado cada un segundo remueve elasticidad durante tres segundos stun incapacitación remueve todo el buff del objetivo parálisis con ignorar inmunidad nuevamente 10% de reducción de todas las defensas acumulas un 65% con ignorar inmunidad e incrementa todo el ataque y la defensa en 30% la velocidad en 15 y el crítico en 30 se aplica a enemigos 30 de desangra de quemadura stun 15% de reducción de todas las defensas acumulas un 80% con ignorar inmunidad durante 10 segundos 200% de chance de penetrar super armadura barrera inmune y todo el daño 100% de chance de ser inmune a todo el daño la habilidad de tier 3 no sé si cambio en algo ah no mira cuando tiene el t3 perdón aquí te dice cuando aquí es un nada más 45% en tier 2 normal pero cuando tienes el t3 es un 65% es prácticamente toda la vida y es de la pasiva de tier 2 se aplica a ti incrementa el índice crítico garantizado en 20 por ciento incrementa el daño de la habilidad en 40 y el y el bonus en 25 y bueno tiene un cuando la vida está por debajo del 99% se recupera el 4% de la vida ok not bad eso dice ese a ver si hay algún cambio con respecto a este mejorable del infractor igual que el otro tiene lo mismo que el otro exactamente lo mismo esto es exactamente igual esto es exactamente igual creo creo está acá quemadura esto creo que está está intercambiado por esta sería esta de acá es prácticamente igual se potencia con un solo un solo ataque esta de acá es exactamente igual también y esta de acá es exactamente igual pero yo estoy leyendo el mismo claro que va a ser igual este de acá a ver que dice pero no yo leí el blanco o el negro yo leí el negro y porque cuando tú le das a uno se abren los dos ok este de acá pues lo mismo superhéroe se aplica a ti 20% de recuperación es lo mismo 65% lo mismo eso es lo mismo esto es lo mismo esto es lo mismo esto es lo mismo un ataque pero también es lo mismo 65% esto es un 80% que me parece una brutalidad 80% pero es lo mismo reduce defensa con con dos habilidades y obviamente entre 3 también reduce defensa según yo pero no sé qué tan bueno sea reducir defensas hoy en día si no mejora en ese sentido aunque el archivo los tiene todo ok el de cable a ver qué hace vamos a ver el de cable el de cable vemos que es un superhéroe vale normal 1050 very good con descuento vendrá con descuento lo cambio de habilidad se aplica a ti mismo el daño crítico incrementa en 30% y el daño en cadena en 35% cuando atacas ok 35% de daño en cadena pero eso está más roto que el estrés de que nunca salió hasta foc 35% madre mía willy es que con eso nos están diciendo oye ponle ctp de ira y olvídate de todo porque ya él tiene daño en cadena entonces lo único que le falta ser un ctp de ira para complementar esto de aquí porque que esto de aquí chicos esto esto ya ya es un ctp de energía incluso creo que mejor no sé o lo mismo entonces depende de un 35% y tiene un call down de un segundo o sea que todo el rato va a estar haciendo daño en cadena me parece ridículo sino lo que sigue va a estar demasiado ridículo el daño de este uniforme focus shot se aplica a ti mismo 75% de esencia penetrar su preparadura toda la toda la defensa ahora habla eso es de la pasiva la habilidad número 1 judgment of light se aplica enemigos stun bind o sea eso es atadura esto una atadura durante dos segundos y ya la habilidad número de explosive sword se aplica enemigos inflige 40 de daño de sangrado cada un segundo remover elasticidad silencio ojo da silencio durante dos segundos incapacitación remueve todo el bus del target se aplica a ti mismo incrementa el daño crítico en el índice crítico en 30% la habilidad número 3 orbit strike se aplica a ti mismo 5% de recuperación de la vida máxima durante 5 segundos guard against 5 hits se te da protección de impacto durante 5 segundos acumula un 10% del daño auténtico infligido al enemigo sin importar la defensa y la esquiva e incrementa tu daño en 0.7 con cada 1% de daño acumulado very good la habla número 4 warping se aplica a enemigos incrementa un 1% no se aplica a enemigos reduce todas las defensas weight chicos no quiero alarmarme pero me parece que esa reducción de defensa es muy diferente a la de todas las demás por ejemplo este te dice así menos 15% de reducción de todas las defensas y te dice que se acumula hasta una equicantidad eso es lo típico de la acumulación de defensa de toda la vida con menor al inmunidad pero este este tiene un efecto extraño dice se aplica a enemigos directamente menos un por ciento de reducción de todas las defensas acumuladas un 55% con menor al inmunidad es raro como que directamente se aplica a eso y además es 1% es muy bajito si te ponen a pensar está rara esa habilidad vamos a verla ya en game pero está raro la vida número 5 dimension slash se aplica a enemigos infligido 40 daños de sangrado cada un segundo remueve la sensibilidad incapacitación remueve el buff activo del objetivo durante dos segundos bind eso desatadura durante dos segundos y te da a ti mismo invencible adquiere de folio un efecto for 0 un segundo adquiere el siguiente efecto durante un segundo tiene un chance de activación cuando atacas a un supervillano a un supervillano se aplica a ti incrementa el daño 50 por ciento por un ataque durante cinco segundos la habilidad número 5 está bastante fuerte es decir que si la 5 puede que no sea el infinito que tenía antes pero con el daño en cadena quizás un ctp de ira o el mismo de energía y el combo completo que era utilizar según yo la 3 la 4 y la 5 probablemente haga más daño incluso que el veraniego habría que verlo no muestre el t3 acá qué efectos tendrá no sé por qué pero ok a mí menos como es algo nuevo está más abajo vale vale te quito a ti y continuó viendo tenemos el de gambit el que mucha gente quiere a ver que tiene el de gambit porque lo digo así no sé me gusta decir gambit tiene un chance de activación cuando utiliza la habilidad roger flosh se aplica a ti 15 por ciento de recuperación de la vida máxima eso para darle sustain porque el personaje es muy squishy además de que ahora tienen un 25 por ciento más de todas las defensas pues como que va a aguantar un poquito más y además se cura o sea que está muy bien gambit la verdad que si te gusta y lo tienes en 70 etcétera subirlo a 2.5 será una maravilla para ti has chance to contratar buen ataque ya tiene un chance de contratar cuando cuando eres atacado creo sea la vela nuevo staff swing se aplica enemigos esto durante un segundo espilla la vela nuevo ex tornado tornado me gusta como dicen eso los gringos tornado ex tornado que se aplica enemigos esto durante dos segundos parálisis durante un segundo fracturación durante diez segundos y ya no hace mucho más esta estabilidad muy floja hasta el momento hablé 93 card explosion se aplica enemigos fear o sea miedo durante tres segundos parálisis durante un segundo se aplica a ti gana una protección de impactos durante ocho segundos de ocho o sea gana gana protección de impacto durante ocho hits durante ocho segundos a ocho hits ocho segundos así mismo lograr incremento 30 por ciento de todos los ataques durante diez segundos potenciador a la habilidad número tres de potencia bastante hardcore 30 por centro de habilidad 94 parece que se ve se quedó igual pero la habilidad por cinco se puede mover cuando estás usando esta habilidad tú te puedes ir moviendo con mientras de estabilidad se aplica enemigos esto duran dos segundos miedo durante un segundo incapacitación remover el bus activo del objetivo durante diez segundos paralisis con generar inmunidad durante dos segundos 30 por ciento de todas las defensas acumularon un 60 por ciento durante de segundos aplica a ti 10 por ciento de chance de penetrar super madura en realidad incrementa todo el daño y todas las todas las aquí toda la defensa 25 por ciento toda la velocidad de un por ciento y el crítico el índice crítico en 25 por cierto y remueve la incapacitación del objetivo qué opinó sobre este uniforme así brevemente por lo que se lee aguante está más resistente es decir 25 por ciento de aquí más recuperarse la vida más que la habilidad número 5 por ejemplo te dan más defensas todavía y un invencible de siete segundos eso significa oye ya no me voy a morir tan rápido tranquilo relax ahora de que se lea así súper muy si hubiese tenido acumulación del daño en la 4 hubiesen puesto de eso pues estado cool pero no no tiene acumulación de daño a menos que en el 2.5 lo tiene pero al fin y al cabo es el 2.5 carga cada 30 segundos o sea no se puede contar con ello el efecto uniforme es activa cuando se usa la habilidad activa 5 escalera real ok ah ok esto de que se recupera la vida no lo pone acá pero cada vez cuando tú utilizas las 5 ahí es que seguro bueno aquí lo dice royal flush así se llama la habilidad número 5 royal flush cuando utiliza esa habilidad tiene un color de dos segundos la pasiva se siempre se recupera es como el de ese señor moon night moon night moon y es así bueno vamos a ver el de el de night cloud siempre más esa vaina tengo que hacer esto y luego hacer esto y me cago en tu pinche madre a no 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 es esto hay como que la imagen está justa y hace eso no sé no sé por qué a ver vale por cierto no se está viendo muy bien en pantalla porque lo me imagino que lo están viendo pequeñito todo pero obviamente yo lo estoy agrandando para leerlo yo y ustedes pues lo tienen ahí en dado caso pueden ir a consultarlo en la página solamente les estoy leyendo cómo suena todo así que cualquier cosa pueden irla consultar allá directamente o vamos a hacer algo todavía mejor pao pao ahí no que no me guste que se vea esto en la grabación pero total así pueden verlo igual que yo en grandote sólo que lo otro pues consulta en los dado caso bien esto es él pues lo típico vamos a ver tiene el del night cloud el clásico dice el superhéroe es muy barato 750 what the fuck esto dice que cambia las habilidades into the shadow y cambia la habilidad ahora de dinar se aplica enemigos incrementa el daño en cada se aplica a ti perdón los enemigos incrementa el daño en cadena de imagínense usted una habilidad que incrementa el enemigo el daño en cadena sería brutal e incrementa tu daño en cadena en 20 por ciento cuando atacas eso lo hace muy buen uniforme déjame decirte pero no pusieron aquí con qué chance simplemente lo tiene ahí y ya eso es raro pero ok había número bueno pasivo número uno into the shadow esa es una de las que se mejora se aplica a ti mismo el índice de esquivo o la esquiva se incrementa en 20% tiene un chance de activación cuando utiliza la habilidad regular attacks club is used cuando se usa esa habilidad se aplica a ti incrementa todos los todos los ataques en 30% todas las defensas en 30% durante 12 segundos y todas las velocidades en 1% durante 12 segundos muy buena pasiva incrementa el daño en 50% con unas con en un ataque o sea con un ataque parece que parece que se va a utilizar de una manera muy curiosa porque habrá que contar con que esto cada 10 segundos se active como si fuera un ctp fíjense todo lo que te da te da todos los ataques en 30% y todas las defensas pero sólo de menos y pero aquí estamos aquí está lo bueno porque además de incrementarte como tal durante 12 segundos 30% el ataque también una habilidad que estés utilizando que haya sido la que activó este efecto tendrá un 50% más de daño entonces habría que hacer un combo ahí bien bonito con él esto es un ctp incluido y eso también el de energía con que iría quizá con otro de energía para maximizar todos los efectos que tiene el personaje y no contar tanto con que esto vaya a salir a cada rato la pasiva de tier 2 out of team que esa fuera otra vez de moro también se aplica a ti incrementa el esquiva garantizado entre en 25% 35% de incremento a todo lo ataque y la defensa de los somos de los de los superior venoms que salgan por ahí de los simuelos que salgan esos tienen un 35% de incremento a todos los ataques incrementa el daño de la habilidad en 35 y el bueno sea más en 30 en 30 por ciento también habría número uno blind site se aplica enemigos e inflige el 15 desangrado durante el segundo remueve elasticidad esto durante durante un segundo se aplica a ti sumo una ilusión sumone a una ilusión con el 20% de las características del personaje durante 7 segundos ok es un diablillo azul que sale por ahí a tocar los huevos dimensional wave se aplica enemigos inflige el 15 de daño de sangrado cada un segundo remueve elasticidad durante el segundo se aplica a ti como con una ilusión con el 20% de las características del personaje durante 7 segundos también las dos convocan una ilusión ok pica el daño 100% de physical attack ok fancy master habilidad número 3 se aplica enemigos inflige 25 daño de sangrado cada un segundo remueve elasticidad durante 5 segundos parálisis con enorme inmunidad durante dos segundos se aplica a ti mismo y convocan una ilusión del con el 20% de las características del personaje y 100% de ser inmune a todo el daño durante 4 segundos fearsome acrobat habilidad número 4 ok se aplica enemigos inflige 30 daño de sangrado cada un segundo remueve elasticidad durante 4 segundos stun durante dos segundos miedo durante cuatro segundos se aplica a enemigos no va a ti dios mío a ti incrementa todo el ataque y toda la ofensa de 40% todas las velocidades en 15% el índice crítico en 25% y remueve la incapacitación se da un buff ahí bien bonito pero ojo se incrementa un 40% acá un 30% acá más un 50% de chance acá brutal y por fin por último la habilidad número 5 se aplica enemigos inflige 40 daño de sangrado cada un segundo remueve elasticidad durante cinco segundos stun durante dos segundos 2,5% de reducción de todas las defensas acumuladas acumuladas un 50% con inmunidad durante siete segundos se aplica a ti mismo invencible durante tres segundos y como una ilusión con el 20% de las características del personaje convoca esa ilusión con la habilidad número 1,2,3 y 5 la única fea fue la 4 que no lo invoco así que bueno ni modo ni mails la nueva habilidad de uniforme se basa en la estadística de nivel 6 los cuatro uniformes nuevos estarán en la venta durante el evento y estarán disponibles para que compren en el universo más en la sala de uniformes después del evento aunque Deadpool 30 aniversario White version y Deadpool 30 aniversario White version son uniformes de sinergia no se aplicará un descuento de uniforme de sinergia ya que Deadpool 30 aniversario White version es la recompensa de la colección de uniformes siempre Witch și Nesmable entonces bueno si va a tener sinergia va a tener sinergia pero no va a tener descuento o sea osea 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 que煮 este no sé pero este no tiene precio eso es un regalo o algo así que te van a dar no me lo creo que me vaya a regalar algo no entendí bien, explíquenmelo ustedes aunque Deadpool 30 aniversario White Version y Deadpool 30 aniversario Black Version son uniformes de sinergia no se aplicará un descuento de uniforme de sinergia ya que Deadpool 30 aniversario White Version, la versión blanca que no tiene precio es la recompensa de la colección de uniformes es la recompensa de la colección de uniformes ¡ah! ya entendí pero para eso mejor lo compro yo en dado caso, a menos que no se pueda comprar que creo que no se va a poder comprar, por cierto se mamaron para el que no entendió la forma de obtención del uniforme blanco es completando la colección de uniformes si te van a todos los uniformes verán que hay 3 pantallas una que te dice lo recomendado otra a todos los uniformes y otra que te dice colección de uniformes entonces ahí te van a ir dando recompensas acorde a cuántos uniformes subas a Mítico entonces en poca palabra para conseguir el blanco tendrás que tener este en Mítico este en Mítico este en Mítico y los dos que vengan en el futuro si también son añadidos que sería una exageración también aquellos dos pero creo que no creo que nada más va a ser el de Nightclaw el de Gambito el de Cable y el mismo de Deadpool que tengas que tenerlo en Mítico para que te den entonces el traje blanco me parece un poquito excesivo porque no todo el mundo va tiene todos los personajes y todo el mundo va a subir pero ok aunque total la diferencia entre el blanco y el negro no es mucho el blanco es más como que exclusivo ok el que tú se lo veas por ahí ese crack metió un montón de cristales para poder conseguirlo es lo único muy HDP pero ni modo así actúan en Mable que se puede hacer aunque los uniformes de X23 se pueden verificar en el juego después de la actualización estarán disponibles para su compra después de un parche adicional así que esperenlos ah pues entonces lo confirma si hay demasiado HDP por aquí además de todos estos uniformes tendremos que tener también subidos a Mítico porque van a estar en la colección aquellos dos el de Roche y X23 o sea que no podrás tenerlo ni siquiera al principio de que salga la actualización por más pay to win que seas porque tienes que esperar a que salgan los otros dos y subirlo a Mítico también o sea estamos hablando de un costo de unos ocho mil o nueve mil cristales contando todos los uniformes que son seis uniformes sin contar el blanco de Deadpool seis uniformes a mil cincuenta vamos a ponerlo todos aunque yo sé que hay uno más barato que es este pero son como nueve mil nueve mil cristales más no sé cuántos tickets para subirlo y materiales para subirlo a Míticos a todos para entonces poder conseguir el traje blanco me parece una estupidez debieron ponerlo normal como todo el tiempo pero bueno uy no puede ser ay dios mío ay dios mío que acaban de hacer enemables no saben lo que acaban de hacer por ahí tengo un amigo llamado el Vengador que se va a orinar bueno mucho porque son trolls toditos un total de siete héroes de Deadlock Lincoln Campbell Lash Blue Marvel América Chávez Quadsire y Antiman realizarán su potencial a través de la actualización de febrero estos seres se pueden actualizar al nivel 70 saben qué significa eso que puede que puede ser puede ser no quiero decir que sea así puede que salga pronto una actualización de estos de agentes de chill porque fíjense que Deadlock es de agente de chill este es de agente de chill y este es de agente de chill y son lo que ahí arriba están encabezados y son 3 T3 uy ojalá en verdad si le sale T3 y está más malo no normal pero si sale un T3 de este men y está feo pues que siga así que se muera habilidad máxima de cable T3 se ha agregado el avance de nivel 3 de cable comprobar el poder de cable ahora puedes usar telekinesis armas más poderosas quieres saber más sobre el nivel 3 consulta la guía de continuación ok cable T3 y última skill efectos se aplica enemigos reduce un 5% de toda la defensa acumulada un 70% con el armonidad se aplica a ti invencible a 7 segundos incrementa el daño en 45% con un ataque un T3 Soso no lo que le sigue a Soso no sé no sé qué le seguiría a Soso pero está muy Soso y la animación normalita cuánto dura 1 2 3 4 5 5 segundos 5 casi 6 segundos la animación completa vale 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 ok la licamia potencial awakening y strass el potencial se ha agregado potencial awakening y trascendilla potencia para dos héroes mutantes a través de la actualización de febrero mira el enorme aumento de estadísticas de los mutantes y sus increíbles habilidades vinculadas si te estás preguntando cómo despertar el potencial de un personaje y trascender su potencial y no no busques más ay que tiene un signo de admiración no busques más consulta la guía a continuación se aplica enemigos se inflige daño bueno voy a leer este porque es lo mismo aunque creo que este tiene un efecto un poquito más grande a ver inflige 35 daños sagrado ok stun miedo silencio 5% de chance de reducir todas las defensas 5% de reducción de todas las defensas con los 60% con la inmunidad se aplica a ti mismo incrementa el índice crítico el daño crítico en 35% ignorar el target en 70% invencible durante 8 segundos remueve todo el buff durante 7 segundos incrementa el daño en 50% con un solo ataque durante 10 segundos incrementa todo el daño en 25% y toda la defensa en 25% durante 40 segundos o sea este se potencia muy bien con todas las habilidades prácticamente y este es lo mismo aquí arriba prácticamente stun se aplica este mismo incrementa el índice del año crítico en 35% en el target en 70% invencible ese segundo remueve el buff lo mismo aumenta el daño en 35% con un solo ataque y incrementa todo el ataque es en 25% durante 40 segundos o sea los dos son muy son idénticas son potenciales totales son lo mismo ahí está la habilidad que ya la vimos en la en el live stream la de gambit me parece muy buena o sea son la misma pero usar siendo tu gambit está bastante cool que esa habilidad se queda así tanto tiempo en el aire me gusta mucho esos son los cambios a timeline batter batallas entre agentes en la actualidad de amputación usa venganes buff item y más para lograr la victoria de obtener avance glory tokens solo los 25 mejores jugadores de la de la vibranium league de la temporada anterior los 25 mejores jugadores de la challenge league pueden participar en la challenge league repetirse lo mismo 50 agentes pueden participar en la challenge league los agentes pueden participar en el challenge league durante la segunda temporada después de la actualización que es esto o sea hay una recompensa de 10 míseros cristales por simplemente avanzar o que onda el sistema de venganza está disponible la puntuación de un oponente de un mundo cuando un agente gana una batalla de challenge league el sistema venganza se puede utilizar cuando el equipo de un jugador es derrotado ganar una partida de venganza se puede puede recuperar los puntos perdidos defeat se va a verlo después el sistema de venganza solo se puede utilizar una vez por batalla la venganza se puede utilizar independientemente de los recuentos de participación diaria pero no afecta a otros contenidos de adquisición de puntos de desafío se ha agregado el sistema cheer eso es lo de inspirar o como sea todos los agentes excepto los participantes del challenge league pueden continuar con el cheer se requieren tokens de gloria para participar aunque puede seleccionar varios jugadores seleccione el mismo jugador varias veces para animar solo puede animar hasta 20 veces por temporada aquí está los agentes que hayan aplaudido recibirán inmediatamente fichas de gloria avanzadas como recompensa de participación si el participante de la challenge league por quien la gente había vitoreado termina como el número 1 en el primer lugar el agente se puede obtener fichas de gloria avanzadas una vez que termine la temporada la cantidad de recompensas que se puede obtener puede variar según la tasa de la selección de selección los fondos de apoyo de la batalla se otoran a aquellos agentes que recibieron victorias 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 de otros agentes ese es el el costo este además de los fondos del apoyo de batalla se pueden comprar con glory tokens que aquí están se puede encontrar con el token normal se pueden comprar lo de los supports los tuyos normales tú inviertes mil por uno por 500 sería mil por 500 la mitad de esto ok los fondos de apoyo de batalla se utilizan para comprar artículos de mejora en oficina de apoyo o para aumentar el nivel de la oficina de apoyo se puede ingresar a la oficina de apoyo de soporte de challenge haciendo clic en el espacio de efecto de soporte en la parte inferior de la pantalla preparación de la batalla en línea de tiempo ahí esto es mucho mucho texto bro vale vamos a ver vamos a ver brevemente lo que nos afecta porque what the fuck se está laveando madre mía mire por último la página la que te parió bueno esos son comentarios pero la gente enojada ok ok ya me asusta menos what the fuck pero a donde fue que baje ok donde soy what 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 aquí aquí ok brevemente a ver que dice así así un resumen porque de verdad yo no pretendo hacer un vídeo de 3 horas explicando esta vaina porque al fin y al cabo en la práctica se ve mejor solo que me va un poquito lagleado pero es por el mismo tema de mucho texto mucho texto mucho texto mucho texto ok a ver aparecerán hasta 5 efectos de mejora de oficina en el sistema challenge se puede cambiar los efectos de mejora de nuevo se pueden actualizar refrescarlo son de fondo de pantalla de apoyo de batalla y se puede utilizar hasta 20 veces al día se puede comprar de efectos de mejora de nuevo tenga en cuenta que la actualización se requiere en fondo esto es nada nada de esto nos interesa en el momento porque esto es esto es una mamada esto es una una cosa que habría que explicarlo es dentro de un vídeo con la práctica que por cierto miren miren la figurita que tiene esto acá se parece a lo que había filtrado lo de los tokens esto de los X-Men se parece un poco pero claro no es eso a veces si se cambió después es 5 le han añadido a tiendas de oficia de gloria eso es la tienda de la oficia de gloria estos son biometrías quedan estos por acá estos creo que son los normales esos son los glory points normal lo que tenemos actualmente esos son los avanzados te dan fragmentos de cubos cósmicos por 300 te dan 50 por 150 25 por 35 uy estos materiales si me interesan me interesa mucho voy a farmear a muerte estos dos y el mandalai no me interesa tanto pero imagino que a alguno que otro le va a servir esta red se ha mejorado la recompensa de participación de la liga de bronce a vibranium se ha mejorado las recompensas wow no mover las recompensas que se ha mejorado por quedar en el top 1 en liga de bronce mil cristales mil 500 eso sigue siendo lo mismo ah pero lo que se mejoró fue esto de aquí abajo te van a dar glory te van a dar por 3 glory tokens 750 no entiendo habría que ah ok eso de la challenge league que por terminar en el número 1 te dan 1500 me parece una estupidez porque si están entre los mejores debería ser más ah no miro aquí 4000 4000 no 1500 para el onceavo lugar del onceavo al al 20 no se como se diga el 20 hasta ahí llegó mi inteligencia en los números así como se dice no se ni siquiera como se dice pero en fin ustedes entendieron el primer lugar en 4000 del segundo al quinto lugar 3000 del sexto al décimo lugar 2000 del onceavo al 20 como sea al 20 1500 del 21 al 30 1000 y del 31 al 50 500 y te van a dar lo mismo pero 1300 300 mil más que en esto cuando termino la temporada bueno por hacer todas tus batallas me imagino si el agente superior le llega a conectarse al chat se puede aparecer un mensaje de la arma puede elegir a ver tu ocultar tu nombre aquí esto es lo de la lo de la conquista que es otra mal las y mejores alianzas que participaron en la temporada anterior pueden participar en challenge league aquí está se ve rara pero normal es la misma vaina me imagino bonus effect requirement ok esto es lo que estaban explicando cuando tú entres a una zona esa zona tendrá como un requisito aquí que si tu ataque cumple con esos requisitos por ejemplo aquí te dice que tiene que ser categoría 2 tiene que ser de velocidad superhéroe humano si tienes estos buffos puestos aquí probablemente ese personaje recibe ese buff ejemplo quienes de aquí quienes cumplen todo ese otro requerimiento arachnid y black widow son categoría 2 ahí está check velocistas check superhéroes check y son humanos check o sea que cuando que cuando entren a la batalla tendrán un incremento de todas las todas las defensas y todos los ataques en 20% perigood eso está bueno porque así incita que utilices otro tipo de ataques otro tipo de personajes ah mira aquí te los están recomendando también te ponen el cosito de recomendación de cuáles son los personajes que se verán afectados o mejorados con esto ese 2 no sé si sea lo del tier 2 me lo inventé yo pero me imagino que sí porque se ve igualito lo del tier 2 azul y con las dos rayas hydra hydra base esos son detallitos esos detalles esos son las recompensas 8 millones de oro what the fuck contribución rewards megavalet tier 2 megavalet de 6 estrellas un ctp con la carita del de ira una bendición de odin un premium comic car mitigate comic car pero que es esto para el primer lugar para la alianza que participe y que en primer lugar le van a dar al mejor jugador de esa alianza o sea el mejor la primera alianza y al primer jugador de esa alianza le van a dar toda esta vaina o no 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 o como es ah bueno esto es en las primeras tres alianzas no es no solamente la primera fíjense que ahí se divide las primeras tres alianzas las que queden en top 3 el primer jugador el mejor jugador de cada alianza recibirá alguno de estos un cofre mítico que tendrá dentro alguna de estas recompensas o eso es lo que parece o sea me parece brutal las recompensas pero me imagino que valdrá luego a las que terminen por 1500 puntos por debajo en los primeros lugares son así todos todos esto de ahí para abajo tendrán chance de obtener esto en algún en el cofre y pues a nivel general pues te van a dar entre 20 y 175 a todos los puntos de alianza aquí está normal eso se ve muy normal eso es mucho texto aquí no sé qué es esto se ha añadido un nuevo efecto del soporte especial de Shell la compra del producto permitirá recibir un 100% más de bonus nada eso es un disparate inicia sesión todos los días y avanza tu server de nivel 3 nuevo producto mensual agregado what inicia sesión todos los días y avanza tu server a nivel 3 especial de vida un producto mensual un producto mensual en el que se administrará instalarmente 300 cristales mientras se administra diariamente 20 biometrías en X además se aplicará un efecto de avance de nivel 2 después de iniciar sesión durante 14 días y se aplicará un efecto de avance de nivel 3 después de iniciar sesión durante 84 días los productos mensuales previamente existen 20 biometría también estarán disponibles para su compra o sea si tú te conectas durante si tú te conectas a ver si tú te conectas durante 14 días de haber comprado esto te van a dar algún efecto para aumentarle a un personaje directamente a tier 2 sin los materiales que te requiere imagino que es eso y si te conectas durante 84 días todos los días uno de tier 3 84 días me parece brutal pero yo juego todos los días me daría igual o sea está bien tendría que esperar 84 días pero en 84 días no pensaba dejar el juego entro todos los días o sea que a mí en mi caso me vendría bien pero habría que ver si vale la pena a nivel general loco hasta 30 días después de su compra del producto una vez por favor comprenda que es difícil ayudar a las recompensas que no se han reclamado después de iniciar sesión en el juego tenga en cuenta que los efectos de los productos mensuales se aplicarán inmediatamente después de la compra y no se pueden reembolsar el beneficio del especial de apoyo de crecimiento diario el especial de early growing support aquí está obtén 300 cristales inmediatamente cuando lo compres 20 de pibometrias o gen x a decisión tuya logueate en los próximos 30 días tendrás un avance de your share tier 2 every 14 days logging and tier 3 every 84 o sea esto es siempre esto es siempre que siempre que pasen cada 14 días tendrás esta opción y cada 104 días tendrás esta opción que precio tendrá eso esto es la biometría es normal el refresco normal eso es lo que te están explicando tendrás un por así decir un megavale de tier 2 y un megavale de tier 3 el megavale de tier 2 cada 14 días el megavale de tier 3 cada 84 días aquí dice benefit tier 2 mastering 60 y el subgrade más 20 ok contenerlo en 6 estrellas es un megavale típico si está en o sea lo que necesite es que esté en 6 estrellas no importa el level no importa la maestría y no importa en qué nivel están los el equipamiento si tú le das esto automáticamente se pondrá tier 2 6 estrellas la maestría a tope nivel 60 y el equipo en 20 ok y para poder tener el megavale de tier 3 entonces el abre necesita al menos ser tier 2 no importa el nivel no importa el equipo no importa el potencial no importa nada directamente aumentarán tier 3 nivel 70 el equipo en 25 los nativos en el epic no se pueden seleccionar los nativos de tier 2 o tier 3 de la epic y tier 2 advance alternative rewards esos son 384 biometrías que te van a ir dando a lo largo de los 30 días y además el tier 3 advance alternative rewards son alternativas así si por ejemplo el personaje ya es tier 2 y tú lo seleccionas con esto si es de biometrías te van a dar 384 biometrías de ese personaje o biometrías en general y si es gen x 512 no es lo mismo no entiendo porque hay un precio diferente pero ok el punto es que si seleccionas un personaje que ya tiene la categoría que vas a elegir ya sea tier 2 o tier 3 a este es de tier 3 este es de tier 2 ya por eso por eso es más si es un por ejemplo voy a seleccionar a black widow en T3 y ya yo la tengo en T3 me van a dar 512 biometrías pero si selecciona black widow y no es T3 pues va a subir directo a T3 ahí entendieron fácilmente te van a dar 20 biometrías la nueva temporada del future pass eso es la nueva temporada tiene el especial icon age of eggs y tiene el de gambito aquí lo más interesante biometrías F lo mismo que últimamente han estado dando que no son nada o sea no están dando biometrías porque simplemente no hay personajes nuevos los efectos de futuro pass se aplicarán inmediatamente ya sabemos ya sabemos que es esto y aquí está la mamada se mamaron cable gambit x23 rose y este señor y el mismo obviamente de deporte son 6 uniformes que tienen que subir a mítico para que te den al deadpool blanco yo matándome la cabeza hace rato y mira donde está aquí lo que había dicho hace media hora increíble otra información el uso de boletos transparentes dará un 50% extra de experiencia a los héroes y el uniforme es tiquet transparente se aplicará el efecto total de 150 se aplicará el beneficio del nivel VIP tiquet transparente no entendí o sea por darle a completar también te va a subir te va a subir el uniforme eso sería genial que por darle a completar rápido se te sube el nivel del uniforme eso sería genial un agente cuyo nivel VIP haya alcanzado un cierto nivel o sea superior al nivel puede recibir un beneficio de adquisición de experiencia de un 100% el efecto se aplicará combinar lo típico esto es la vaina esta del laboratorio de chill me imagino además parte de la información de los beneficios de VIP anteriores se ha modificado esto para que sea VIP quieren que sea VIP se ha mejorado esto al parecer y un montón de información corrección de errores bla 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 madre mía cuánta información así como la ven esta actualización esto es info 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 le di a este a este que tiene algo de diferente esto es un resumen te van a dar por la recompensa de la vaina esta y ya ahí está eso es el resumen de todo lo que leímos el mantenimiento el horario de mantenimiento te dice aquí que van a haber 5 nuevos uniformes 7 habilidades potencial 7 7 personajes con el potencial despertado cable t3 gambito y nightclub potencial awakening cambios en el timeline battle cambio en conquista cambio en batalla de alianza extreme squad battle score eso si no lo vi a cuanto va a aumentar el puntaje lo voy a tratar de buscarlo ahora chill support nuevo producto mensual agregado nueva temporada de future pass nueva colección uniforme agregada otra información correcciones de errores y ahí está esa es toda la información déjame ver brevemente donde está la otra madre este video si se hizo largo dios ok luego de mucho texto lo encontré dice aquí cambio de puntos de alianza battle stream y squad battle debido a que los héroes de los agentes con estadísticas altas se ha ajustado el método de cálculo de puntaje de ciertas excepciones en estos contenidos 1 la puntuación máxima de alianza de batalla de alianza extrema ha aumentado de 7 millones a 12 millones la puntuación máxima de squad battle ha aumentado de 10 millones a más de 12 millones después de la actualización será difícil obtener puntajes una vez que el puntaje de un agente alcance los 7 millones en alianza de batalla extrema y squad battle eh lo 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 bueno en realidad no está mal porque al fin y al cabo pues ok para un free to play que quiera topar todos los días esto es una patada en los huevos pero a nivel general si no eres una persona que quiere estar en el top que eso para mí en todos los juegos no solamente en este en todos los juegos es para los pay to win porque obviamente necesitas invertir bastante para ser el mejor no piense que por tu estar con una pata levantada arrancándote los huevos vas a estar siendo top 1 de manera muy sencilla obviamente hay que matarse pero aún así sigue siendo algo demasiado exagerado yo entendía que si lo iban a mejorar iba a ser a 10 millones no a 12 para que esos 3 millones de rejuego pues no todo el mundo lo puede conseguir ahí se va si dividirán las aguas entre los que son ballenones y los que son jugadores normales o media ballenitas o lo que sea porque 10 millones no lo hacen todos los personajes por ejemplo en su día pues Moon Knight no lo hace Apocalypse no lo hace los 10 millones lo que se lo pueden hacer así que me vienen a la mente rápido son quizás Moonstone el día de detonación villano donde se puede potenciar bien ella con percepción y todo eso lo puede hacer Ghost Rider bien potenciado con el Nova S y ese tipo de percepción lo puede hacer Odin lo puede hacer lo puede hacer Lunes No muy bien potenciada pero Lunes No ya ni tanto creo por el tema de la cancelación de rugidos así que ni ella F entonces bueno pero esto vamos a ver cómo se implementa en el juego si ustedes no son muy fanáticos de batalla de las extremas le dale Verge y si no son muy fanáticos y si son muy fanáticos perdón pero no es que planteaban estar en el top 50 pues normal ahora si son Sid Marcus Sid Marcus desde aquí te mando un F jefísimo porque no creo que llegue yo sé que tú llegas alto pero no creo que vayas a hacer 12 millones todos los días eso va a ser imposible eso vamos a dejárselo a los manatís dentro del juego que son VIP 20 todavía y siguen jugando esta vaina así que nada gente esto es todo por el video de hoy sé que deje algunas cositas pendientes pero es que fíjense por donde va el video y fíjense toda la información que queda hacía en el aire que no me puse detalladamente a leerla porque no la vi muy relevante leí lo más relevante que fueron los uniformes los cambios a los personajes y algunas cositas así por encima de batalla de alianza y conquista y obviamente la batalla de alianza extrema además de alguna cosa que se van a añadir bastante interesante como esta que no sé el precio son tan pendejos que no muestran el precio si esto cuesta lo mismo 10 dólares que el otro sorteo uno inmediatamente si son 10 dólares si no no lo haré obviamente así que nada muchísimas gracias por todo espero les haya gustado si les gustó este video dejen su like una suscripción un besito un momo y ya saben nos vemos muy pronto con más esta noche en Twitch a eso es las 19 horas México 19.30 máximo ya estaré posteando por aquí por la pestaña comunidad más o menos a esa hora que estaremos ya pronto iniciando en Twitch además pueden estar atentos al Discord que también por ahí lo informo así que nada nos vemos muy pronto chao 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 chao